¿Qué es una Pías? La Pías, o Plataforma Itinerante de Acción Social, es una embarcación fluvial que recorre ríos y lagos, llevando los servicios del Estado y los programas sociales del MIRIS a las poblaciones más alejadas del Perú. En la actualidad, existen cuatro Pías que navegan los ríos Putumayo, Morona y Napo, en la región Loreto, y una en el lago Titicaca, en Puno. Solo la Pías Putumayo I viene realizando hasta la fecha cerca de 60.000 atenciones a lo largo de sus cinco campañas. De esta manera, mediante un trabajo articulado del MIRIS a través del Programa Nacional País, se brinda ayuda para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones indígenas en situación de pobreza y pobreza extrema. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.